Me llamo Ramón, estoy en sala y he estado tres años de formación y este es mi último año. Me han enseñado a hacer un montón de cosas, tanto en barra como en sala. También me han enseñado a ser mejor persona. En la barra me costaba mucho tener controlado la pica y durante dos años más o menos me enseñaron a controlarla. Antes me costaba ponerme muchas cosas, ahora ya tengo la suficiente capacidad de llevar bastantes platos, tazos, vasos y me está gustando mucho. Al final espero tener un trabajo fijo para poder tener mi propio dinero y poder ayudar a mi familia. Gracias.